Audi es una marca que basa su posicionamiento en el avance tecnológico continuo de sus vehículos. Pero la gente no entiende estos conceptos. Audi España quería comunicar su capacidad tecnológica a clientes y prospects y reforzar su liderazgo frente a la competencia. ¿Pero se puede hablar de tecnología de una manera distinta? ¿Comprensible para todos los públicos? Presentamos el vehículo más popular de la historia en versión Audi. Nuevo Audi ICC, Intergalactic Christmas Concept. El trineo de Santa Claus ya es un Audi. Conceptualizado desde España. Diseñado bajo demanda por los ingenieros de Audi, con más de 20 innovaciones tecnológicas nunca antes vistas. Motores Ultra 0.0 TDI, capaces de dar la vuelta al mundo sin repostar. Navigation Space Time, GPS para teletransportarse a múltiples lugares al mismo tiempo. Park Top Assist, sistema de estacionamiento para azoteas y tejados. Lanzado al mercado a principios de diciembre siguiendo la estrategia tradicional de un lanzamiento de vehículo. Primeros bocetos enviados a blogs y fotos espía lanzadas por la red. Selección de los bocetos reales más relevantes de cada fase del proyecto para convertirlos en el mailing a clientes. Incorporación del Audi ICC en la web de la marca como un modelo más. Car Configurator desde el que configurar y compartir el Audi ICC. Test Drive Supersónico exclusivo para clientes. Una ruta aérea personalizada desde la Aponia a la casa de cada cliente. El nuevo Audi ICC fue noticia en medios del motor y generalistas a nivel internacional durante la Navidad del 2012. Y eso, que solo vendimos uno. ¡Oh, oh, oh! Adiós!